Andrea Petro lanzó un dardo a María Fernanda Cabal por apoyos a Gustavo Petro. Tú ni el de Uribe tienes. Las redes se vieron sacudidas por un intercambio de críticas entre la hija del presidente y la senadora del Centro Democrático, todo por un recordatorio de Germán Vargas Lleras sobre el camino de Colombia. Las tensiones políticas en Colombia cada día alcanzan un nuevo nivel. Así ocurrió recientemente tras el intercambio de críticas entre Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal. Este enfrentamiento surgió a raíz de declaraciones emitidas por la congresista, en las que sugiere que la presidencia del líder del Pacto Histórico fue posible gracias al respaldo político del expresidente Juan Manuel Santos. El detonante de esta controversia se originó en un comentario de la periodista María Andrea Nieto, que recordó las objeciones que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo sobre la candidatura de Petro durante las elecciones presidenciales de 2018. Vargas Lleras advirtió que un eventual triunfo de Petro podría conducir a Colombia por un sendero similar al de Venezuela, señalando la crisis política y económica que aqueja a dicho país bajo el régimen de Nicolás Maduro. El ex vicepresidente hizo hincapié en el éxodo de venezolanos debido a la situación de dictadura y represión en su nación, advirtiendo que Colombia podría enfrentar un destino similar si se permitiera el acceso al poder de Petro. Estas afirmaciones fueron el motivo para que la senadora del Centro Democrático sugiriera que el apoyo y la continuidad de las políticas de Santos allanaron el camino para la presidencia de Petro. En la actualidad, el mandatario ha mantenido esa línea de paz iniciada por el expresidente, lo que le permitió obtener la reelección y el premio Nobel de la Paz. Además, puso en marcha los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional , los cuales son objeto de controversia, y la senadora ha expresado vehementemente su oposición a ellos. De esta manera, la senadora compartió en X anteriormente en Twitter que Petro jamás hubiera sido presidente sin el aval de Juan Manuel Santos. Cabe recordar que la relación entre Santos y Cabal ha sido históricamente tensa, marcada por diferencias ideológicas y políticas, especialmente en torno al acuerdo de paz alcanzado por el exmandatario Pundaspar. La congresista es una voz crítica contra dichos diálogos, mientras que el expresidente Gustavo Petro han abogado por la reconciliación y la búsqueda de una paz sostenible en el país. Pero la respuesta de Andrea Petro a las afirmaciones de Cabal añadió más leña al fuego, al sugerir que la senadora carece del respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a pesar de ser una de sus más fervientes defensoras. Tú ni el de Uribe tienes. Públicó Andrea Petro refiriéndose al aval que señaló la senadora. Hasta el momento, la senadora aún no respondió al mensaje de la joven empresaria. Sin embargo, este intercambio público generó una variedad de comentarios y reacciones en las redes sociales. Algunos argumentaron que las afirmaciones carecen de sentido, dado que la senadora tiene una relación cercana con el expresidente Uribe, pero otros sostienen que la falta de respaldo durante las elecciones presidenciales de 2022 respalda la postura de Andrea Petro. Además, hubo quienes sugirieron que el hecho de que Andrea Petro haya abordado el tema indicaba cierto malestar, lo que provocó algunas sátiras sobre sus comentarios. Nicolás, la de los narcos tiene. Le dolió porque sabe que el patrón de su papá se llama Juan Manuel Santos. Y le duele más porque la clase política y lagarta de siempre de este país es la que manda en el gobierno del cambio. Petro jamás hubiera llegado sin hacer trampa. Petro jamás habría sido presidente sin la ayuda del mal gobierno de Duque, que nosotros ayudamos. Y Santos jamás hubiera sido presidente sin engañar a Uribe, fueron algunos de los comentarios. Adiós.